Buenas tardes, niños y niñas. Os deseo unas muy buenas navidades. Chicos, son épocas navideñas y este es el momento para darnos la mano, para mirarnos a los ojos y para decirnos que todo va a estar bien. Así que, una feliz navidad y un próspero 2020. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!